Te recomendamos que estés atento a nuestro próximo vídeo sobre las ventajas y desventajas de comprar un local comercial. Hoy te contaremos las ventajas y desventajas si decides comprar un local comercial. Y ahora, toma nota. Aunque debas realizar un gran gasto desde el comienzo, estarás optando por una inversión a largo plazo, ya que aumentarás significativamente el activo de tu negocio. Te reducen los gastos mensuales al no tener que pagar una renta cada mes. Te pueden aplicar modificaciones y reformas sin necesidad de consultar a un tercero. Si el negocio no funciona, es posible seguir alquilando el establecimiento y seguirás obteniendo ingresos. Estarás exento de los aumentos de alquileres. A pesar de los beneficios, no se deben ignorar sus desventajas. ¿Cuáles son? Al ser dueño del local, todos los gastos de mantenimiento estarán a ti tarde. Si has pedido un préstamo hipotecario, tendrás un gasto mensual extra. Entonces, ¿comprar o alquilar un local comercial? Todavía puede ser difícil responder esta pregunta. Por ello, si aún no sabes por dónde empezar, no te preocupes. En Hoy RealTor, contamos con profesionales capaces de asesorarte. Para que escojas la mejor opción... No, pero ahí termina. Ah, ya, ya, ya. Para que escojas la mejor opción. Consultanos.